y la gente que tal como les va yo soy Klox que venimos a un nuevo vídeo y por fin después de tantas esperas por fin después de dos años han habido unos cuantos cambios interesantes en la nueva temporada de Dragon Ball FighterZ así es la temporada 3 por fin ha comenzado ya tenemos el parche tenemos las notas del parche tenemos toda la información necesaria y bueno pues por fin es hora de explicar qué es lo que ha pasado o sea de que este vídeo va a ser solamente solamente los detalles generales no van a ser personajes todavía porque es decir que se va para otro vídeo que va a ser mucho más grande probablemente muy bien entonces ahora vamos a comenzar con los platos fuertes el primer punto fuerte es básicamente las nuevas existencias de Dragon Ball FighterZ como ustedes saben en juegos como Marvel 3 los personajes tienen tres existencias tienen por lo general una de la selección de sus tres ataques normales o sus ataques especiales por ahí y esto ayuda bastante a composiciones de equipos ayuda bastante a variaciones ayuda bastante a crear nuevos y diferentes formas y estilos para cómo jugar y el Dragon Ball FighterZ por fin está aprovechando esto porque si ustedes se dan cuenta algunas veces solamente tienen personajes solamente eligen personajes con más asistencias para poder jugarlos y no le dan oportunidades a otros y la una forma de arreglarlos es ahora con las nuevas asistencias que ahora son en tres estilos tienes estilo A, estilo B y estilo C estilo A es básicamente las asistencias de siempre son los que las asistencias que le dieron a todos son los originales en la asistencia B es algún tipo de proyectil o ataque de larga distancia o si el personaje original ya tiene su asistencia original tiene un ataque de larga distancia le dan otro separado en el B pero el más interesante es la asistencia C la asistencia C es un tipo de combinación de autocombo con golpes de golpes especiales o algunos ataques especiales que crea un tipo un tipo de combo de tres ataques y es muy interesante porque abre muchas posibilidades de cómo extender combos ahora es es un poco extraño de explicar la asistencia C es básicamente que tu personaje salga a la pantalla se transporta a su enemigo y solamente lo golpea como dos o tres veces lo cual es bastante bueno porque ayuda a mantener al personaje bloqueando lo cual significa que puedes empezar a caminar muy parecido a cómo funcionaría ese Strider algo así no tan bien pero si se dan la idea puedes tratar de mantenerlo en el suelo puedes usar una asistencia puedes usar un proyectil para poder confirmar esa asistencia en un combo sin usar un Vanish hay un montón de usos que puedo verle potencial a este juego y el hecho de que todos los personajes lo tengan probablemente significa de que de que hay más posibilidades de que usan personajes nuevos que nadie usa porque ya puedes extenderlo con casi cualquier cosa y creo de que este cambio de que todos los personajes tengan esta tercera asistencia que es exactamente solamente para extender combos creo que viene mucho de el próximo cambio grande que vamos a hablar el segundo cambio grande es acerca del uso de asistencia ahora como funcionaba en fighters es de que cuando tú sabes una asistencia y atacadas al mismo tiempo la asistencia se regeneraba y eso no suena como una gran cosa pero por ejemplo en marvel eso no sucedía esto era con la idea de que no podías usar una asistencia dos veces en el mismo ataque y esto es algo que funciona en fighters bastante porque en fighters te lanzas digamos de que ocurre lanzas lanzar a goku su kamehameha le cae el personaje lo usas en un combo y de ahí para cuando usas la segunda asistencia de ahí sigues un poco más el combo y para cuando ya estás terminando eso la asistencia de goku se ha regenerado otra vez o sea que usarlo una tercera vez y ya se dan cuenta como es la presión en fighters y eso es bastante lo que era el meta en el juego ahora al parecer eso no ahora cuando uses una asistencia la asistencia no se regenerará hasta que puedas hasta que acabes de de básicamente atacar tienes que tomarte un tiempo sin atacar y de ahí recién la asistencia se ha generado otra vez lo cual va a hacer de qué supongo de que hará de que ya no seas ya no va a ser definitivamente de que la presión del juego va a ser tan constante tanto tiempo ya no vas a tener que pasarte como 20 segundos bloqueando lo máximo será como como 5 o 10 esa es la idea ahora puedes escaparte más vas a poder más vas a tener más oposidades posibilidades de poder caminar y moverte en el juego lo cual abre esta restricción abre mucho más posibilidades porque ahora vamos a ver composiciones de equipos va a ser una asistencia que sea un proyectil para poder moverte y otra va a ser pasión de combo antes eran ambos para la misma cosa o sea de que vamos a tener mejores estrategias mejores pensadas y es un cambio que en realidad yo yo había dicho antes que era necesario el tercer gran cambio es básicamente el limit break que es un no es exactamente es factor como en marvel 3 es factor era una habilidad que podía tener mucho uso en el juego desde desde cáncer de ataques a recuperar vida a cancelar hit stand y cosas así bueno no ahora lo que pasa es que el limit break te va a dar más daño cuando estés en tu último personaje es una actividad es una es un estado que es pasivo y no es activable lo vas a dar desde el comienzo del último round bueno el último rato personaje lo vas a tener de comienzo tu personaje va a hacer mucho más daño estamos hablando de que puedes matar un personaje con limit break en dos combos un combo va a ser como 50 por ciento año así un combo de una barra es si es definitivamente y estamos hablando un rojo pero de 75 por ciento daño cosas y definitivamente vas a poder matar gente mucho más rápido y no solamente eso sino que van a recibir menos menos vida recuperable o sea que si aún así se escapen van a recuperar menos o sea que te da mucha más ventaja si estás en tu último personaje lo cual está bien supongo es decir no soy mucho fan de combat mechanics de que le den una oportunidad alguien porque está perdiendo pero al mismo tiempo era necesario necesitábamos algo más para hacer que el juego sea mucho más rápido porque en serio de ambos fighters puede ser un juego bien lento por más que veas un montón de ataques la gente no pierde vida solamente cambia se recupera toda la vida y otra vez y otra vez y otra vez y creo que sale un cambio necesario porque creo que falta sería mejor si fuera un juego que termine más rápido también el cuarto punto fuerte es a los cambios de como se diría de racing jam attack así se le dice básicamente los fusis del juego como ustedes saben como hemos visto en torneos básicamente lo que haces es que tienes un personaje pequeño contra un personaje alto lo que haces es le pones presión contra la pared y lo que hace saltas con saltas con ataques ligeros para poder hacerlo bloquear alto y de ahí lo sigues y leídas es das y de ahí sigues la cosa y es muy difícil de bloquear porque tienes que bloquear un montón de ataques altos y bajos bueno esto ya básicamente se está acabando porque era muy fácil de que alguien dominara completamente el juego contra la pared solamente te pongo otra pared te pongo en fusis de caes te pongo un snapback y te traigo otra vez y te pongo fuerza otra vez y ya quieren acabar con eso y la forma que han hecho es de que ahora los ataques como el como el ataque ligero en el aire si es instantáneo no va a golpear a alguien que esté bloqueando el suelo ya no importa si está bloqueando alto o bajo simplemente no le va a dar o sea de que desde ahora puedes resolver muchos los problemas bloqueando bajo y te va a dar mucha más ventaja cuando estés recuperándote o cuando estás cayendo en el suelo justamente para poder evitar esas situaciones lo cual está bien porque ahora han cambiado muchos ataques y creo que ahora fighter será un juego más más izquierda derecha que alto bajo o algo así no sé tal vez no sé cómo explicamos otro cambio fuerte es el cambio a los y ex que como ustedes recuerdan entrar world fighters tienes una versión y ex de muchos ataques especiales pero está que se usa una barra o sea que no se usaban mucho más que nada eran usados en situaciones para escapar pero no sé no era gustado muchos en combos porque en realidad nadie quiere salvar en combos porque quiere juegos para tu super no bueno ahora han sido cambiados más que nada con la nueva mecánica del juego que ahora te deja una barra que tiene pips en vez de solamente una barra entera ahora cuestan media barra cuestan el 50% una barra y creo que es muy necesario porque ahora vamos a usarlo mucho más para hacer mix ups y poder entrar al juego y hacer combos diferentes o sea de que creo que ahora y exes han sido tienen mucho más uso vamos a verlo mucho más y en realidad se ve como algo muy interesante para la variación del juego y el último punto fuerte punto fuerte porque vemos unos puntos pequeños tenemos el boot camp que es una nueva zona en el juego para poder practicar y aprender el juego de una mejor forma como ustedes saben yo tengo que hacer un tengo que básicamente si no buscas en youtube acerca de detalles del juego no vas a encontrar esa información en el juego dentro pues no bueno han resolvido eso ahora está ahora tienen un tutorial mucho más extenso que explica muchas cosas más y muchas cosas que se ven en el meta del juego o sea que es muy importante tienen una sección solamente para todos los cambios de la temporada 3 o sea que ustedes pueden experimentarlo ahí pueden practicarlo ahí y desentienden mucho y es una forma muy buena para poder entender todo lo que cambiaron el juego pero también tiene un problema el hecho es de que han hecho un nuevo sistema llamado el torneo de poder que es básicamente un pequeño torneo donde puedes luchar contra bots un equipo de bots y composiciones de que se que por generar ven en online y todo eso así la idea es de que este torneo es más que nada con una forma de cómo de cómo practicar una pelea real real sin tener que estar online exactamente pago para prepararte para entrar a arrancar en todas esas cosas el problema otra vez es de que en teoría funcionaría bien en teoría porque el netcode de dragon ball fighters es terrible recuerdenlo y por ejemplo si juegas en el torneo de poder no puedes ponerle y ley de cuatro frames a la pelea lo cual hace lo hace irrealista a jugarlo online porque es imposible tener un frame en online y entramos frente es peor todavía o sea de que practicar en ese en ese ecosistema no es la mejor forma porque tus combos no te van a salir porque estás jugando con un ritmo separado del que son online y es un problema que también existe en otros juegos de ley como marvel 3 que era un problema muy grande y todavía no quiero arreglar pero esa es discusión para otro día pero también otro cambio que han hecho al ataque es básicamente un cambio muy grande a lo que es los agarres el dragon rush ahora el dragon rush puede ser cancelado de un ataque ligero o sea de que significa significa de que puedo caer usar mi ataque pesado caigo hago ataque ligero en el agarre y es mucho más rápido es muy difícil de ver y creo que ahora vamos a ver que es para mirar cuadrado cuando estemos bloqueando porque vamos a tener que hacer un vamos a empezar a aprender a hacer tecnic en ese juego vamos a tener que calcular esos agarres mucho mejor porque nos van a caer feo creo que eso va a ser unas grandes cambios que va a ver que va a ver para que pueda entrar el año es obvio que está que combos de agarre no son tan poderosos pero aún así es una forma nueva para abrir personajes porque gana fusis y hablando de fusis una última vez ahora los snap packs también tiene un cambio completo que es que ahora puede salir mucho más rápido de la pantalla lo cual hace que hacer los setups y los mix ups justamente cuando estás entrando la pantalla sea mucho más difícil o también puedes demorar tu entrada lo cual hace de que pueda hacer que lo confunda el oponente es un cambio relativamente realmente bueno esto con esto ya se mueren los pues ya está está muerto está muerto lo siento es son han tenido que cambiar como tres cosas para evitar eso creo que ahora sí el juego va a cambiar estoy emocionado por el próximo torneo cambios pequeños antes de terminar el vídeo muy bien tenemos cambios al vanish ahora supuestamente puedes hacer el super dash después del vanish o también puedes atacar especiales de una forma mucho más fácil la idea es de que ahora si quieres hacer si no usas tu super dash en un combo y ese es el vanish puedes seguirlo con otro super dash y seguir y terminar el combo de una mejor forma unos cambios muy interesantes a ver también tenemos el cambio al como era el ok aquí chas ahora también tiene unos cuantos cambios ahora tiene un uso porque nunca hacemos en torneos porque no tiene ningún uso real muy bien el quichas ahora refleja proyectiles pequeños igual que super dash y también se puede hacer en super dash con la presión de un botón o sea de que puedes usarlo en situaciones para cuando quieres parrer proyectiles pero lo he visto más en combos he visto combos donde simplemente te pones a cargar y al mismo tiempo de ahí lo cancelas en super dash y puedes seguir el combo con especial con la con la asistencia c que dura mucho más o sea que ya lo veremos un poco más será interesante ver cómo es que lo pueden integrar en combos muy bien entonces también tenemos el cambio al overhead que también lo que hace es ahora te da la posibilidad de hacer un dash después del ataque lo cual abre unas cuantas posibilidades de hacer combos supongo porque en realidad lo que dicen es de que puedes hacer dash pero ese dash no va a cruzar al oponente o sea de que definitivamente te quedas del mismo lado que no usas el overhead será para combos será para un poco de presión extraña vamos a ver cómo funciona creo que es más para un doble overhead o algo así y de ahí terminamos con cosas más pequeñas como que los dos haches o los haches normales cuando hacen un cinemático hace más daño y finalmente que los subpersonajes pueden ser matados como los sabiamen o los personajes de guinju force un cambio relativamente pequeño no lo sé porque en realidad no los personajes que tienen sus personajes no son los más populares o sea que recién veremos qué significa esos cambios y ahora sí antes de que se olvide se me olvida un último cambio pequeño se me olvidaba que ahora hay una barra arriba es un pequeño cambio bueno es una barra arriba del juego en donde ahora podrás ver el porcentaje de vida de entre los equipos ahora para poder saber quién es el que gana en vida en el juego te va a hacer una barra que te diga quién tiene más vida a quién tiene más vida y así podrás saber cómo es que terminará el juego con sacar el tiempo porque en estos juegos y bueno entonces esos son todos los cambios que van a haber generales cambios generales que van a ver en el nuevo parche de trombo antes temporada 3 con un montón todavía en falta de los personajes vamos a hacer lo mejor que se pueda para que sea lo más rápido posible porque son un montón y bueno espero que les haya gustado mucho no se olviden darle like no se olviden de suscribirse no se olviden de darle a la campanita maldita sea que estaría para que notifique cuando hay un nuevo vídeo y espero verlos en streaming a todos muy bien gente me despido yo soy cloch y la próxima bye ah 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 ¡Gracias!